La caridad, entendida como impulso para ayudar a los más necesitados, puede tener diversas motivaciones. En San Benito Meni, su entrega creativa e inagotable por las personas afectadas por la enfermedad encontró el impulso y la razón de ser en la persona y mensaje de Jesús de Nazaret, buen samaritán. Como el nazareno, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos, Benito Meni se multiplicó en la entrega. Desde esta vivencia y convicción motivaba constantemente a las primeras hermanas hospitalarias. En una carta escrita el 25 de marzo de 1884 desde Málaga les decía, que dicha es la nuestra, mis amadas hijas, haber sido favorecidos con tan hermosa vocación de caridad. ¡Gracias!